¡Suscríbete al canal! No olvides pulsar el icono de la campana para formar parte del escuadrón de notificaciones. Apex Legends toma lugar 30 años después de los eventos que se desarrollan durante Titanfall 2. Sin embargo, no es necesario que hayas jugado Titanfall 2 para disfrutar Apex. Durante Titanfall 2, el jugador se enfrenta y elimina a casi todos los miembros de un grupo mercenario llamado los Apex Predators, que, fundados y liderados por el piloto sudafricano, Kuben Blisk, se ganaron la fama de ser peligrosos y sanguinarios. Los Apex Predators estaban bajo control de la IMC junto con la División Ares, una rama de la compañía de investigación, para supervisar y proteger las operaciones en el planeta abandonado Typhon. Aunque su objetivo era proteger una superarma que la corporación quería utilizar en contra de la milicia, el piloto Jack Cooper y el Titan de clase Vanguard lograron terminar con los planes de la IMC. Blisk es el único sobreviviente de los Apex Predators, logrando escapar del planeta y formando una vez más a su grupo mercenario. 30 años después, con la guerra entre la milicia y la IMC terminada, parece ser que el mercenario es el fundador de los Apex Games, el deporte sangriento que confronta a los jugadores en un evento Battle Royale. Los Apex Games están ubicados en un planeta de la región más alejada de la civilización de la galaxia llamada The Outlands. Blisk aparece en la cinemática de inicio dándole la bienvenida a los participantes de los juegos al evento, además de ser el narrador del juego. Tras las dudas de muchos fans que esperaban con ansias un Titanfall 3, el estudio dio la cara para aclarar que este proyecto no se encuentra en desarrollo actualmente, pero Apex Legends podría ser precisamente lo que un día fue esta tercera entrega. Game Informer habló con el productor ejecutivo Drew McCoy y cuando se le preguntó si la adquisición del estudio por parte del desarrollo de EA afectó a McCoy, este dijo, no se debe lanzar a EA bajo el autobús, pero este no era el juego que esperaban, tuve que ir con los ejecutivos y mostrárselos, no convencer sino ir más allá. Hey, confía en nosotros EA, esto es lo que quieres de nosotros y vaya que fue un acierto por parte de EA. El gameplay se siente similar a Titanfall, sin embargo, no hay doble salto, ni carrera por la pared. Aunque los fans y la prensa especulan que en futuras actualizaciones, estas características de Titanfall sean añadidas a Apex, así como los titanes, aunque McCoy explicó que estos desequilibrarían el juego. Estamos obligados a formar equipo junto a otros dos jugadores dado que las partidas están pensadas para escuadrones de 3 usuarios, aunque los desarrolladores no descartan la posibilidad de añadir un Long Wolf, por así decirlo. Las partidas son de 60 jugadores, y cada partida comienza con 20 escuadras de 3 aspirantes cada una. Además, debes tener en cuenta que no se pueden repetir los personajes dentro de la misma escuadra. Si tienes dos amigos, ¡perfecto! Si solo tienes uno, pues también te emparejan con un jugador aleatorio. Si vas en solitario, puedes aparecer con dos aleatorios o con una escuadra de dos jugadores. Recuerda que es importante trabajar en equipo, si no, las posibilidades de sobrevivir son casi nulas. Al empezar cada partida, será elegido un líder del escuadrón que se encargará de decidir dónde debe aterrizar el equipo. Por ello, será él quien tome el control de los tres miembros del grupo durante el salto inicial. Puedes sugerirle dónde caer mediante la mecánica del ping de la cual hablaremos más adelante. También puedes renunciar a tomar esa decisión y dejar que otro individuo de tu equipo tome el control. Si eres demasiado individualista, puedes separarte del grupo, aunque no recomendamos esta acción para nada. Lo más recomendable al ir cayendo es hacerlo lo más rápido posible. Al caer al HUD, te muestra una pequeña barra de la velocidad y altitud que llevamos. La velocidad es la que queremos aumentar. Tienes que caer un poco en vertical, luego recuperar la diagonal, volver a caer en vertical y así sucesivamente hasta que llegues al destino. Este método se llama Wave Drop. De entre los objetos que podremos encontrar tanto en el suelo como en cofres repartidos por las diferentes ubicaciones del mapa, destacan los que ya vimos en otros títulos del género. Armas de diferentes clases y rarezas, así como sus respectivos accesorios, botiquines y escudos para restaurar nuestra salud y piezas de armadura como petos y cascos para ofrecer algo más de resistencia. Apex Legends ofrece una segunda opción, la cual consiste en que hay una serie de naves sobrevolando el mapa donde podremos encontrar botín de alta calidad. Sin embargo, toda recompensa conlleva un riesgo y en este caso tiene que ver con el hecho de que son zonas que están altamente concurridas por otros jugadores que buscan, obviamente, lo mismo que tú. También están las zonas calientes de Apex Legends, marcadas como unos círculos azules de tamaño medio en el mapa. Son zonas donde encontrarás más loot y de más calidad, e incluso la posibilidad de encontrarte un arma con todos los accesorios equipados. También recibirás más experiencia por matar a rivales en la zona caliente. Las tirolinas por las que podemos deslizarnos y unos globos atados al suelo mediante un cable son los encargados de aumentar el dinamismo global de las partidas, elementos que son cruciales para desplazarnos rápido por el mapa. Tu personaje se deslizará. Es un movimiento útil para ponerte a cubierto o para arriesgarte menos al atacar, pero también puede usarse para caer por las pendientes más rápido y lo mejor de todo es que puedes seguir disparando mientras lo haces. Si ves un saliente elevado, salta hacia él y mantén pulsado el botón de salto para subir. No tenemos doble salto ni carrera sobre pared, pero algo es algo. También hay muchas facilidades para llegar al suelo, porque no tenemos que rodar ni hacer nada especial para aterrizar. Simplemente no hay daño por caída. Tírate desde donde haga falta, sin miedo. Si enfundas tu arma podrás correr más rápido y saltar más alto. Sin duda estas mecánicas hacen que el juego sea siempre una manera divertida de moverse por el mapa y tener siempre algo que hacer. El sistema de ping es extremadamente útil para transmitir información hacia tu equipo sin comunicarte por un micrófono. Puedes marcar rápidamente botín para tus compañeros de equipo, apuntar a un enemigo en el campo de batalla e incluso indicar que vas a saquear un área específica. Tu equipo de leyendas está constantemente hablando entre sí durante la duración del juego, dando a los jugadores información que necesitan para trabajar juntos de forma eficiente. Cuando caes abatido, no puedes disparar y te mueves mucho más lento, pero durante unos segundos puedes aferrarte a la vida mientras mantienes elevado un escudo protector, esperando a que un compañero vaya en tu auxilio. Si los demás miembros del equipo caen, se acabó la partida. Puedes ver el daño que generan tus disparos cuando estos impactan en el objetivo. Aquí el color del texto revela también información clave, que puede servirte para decidir si deberías seguir disparando o no. Rojo significa que tu oponente no tiene armadura. Blanco, que tiene una armadura de nivel 1. Si salen en azul, estás golpeando una armadura de nivel 2. En morado, la armadura es de nivel 3 y si salen en amarillo, entonces estás disparándole a la cabeza. Cuando un personaje muere, aparece en el suelo un cofre con las cosas que llevaba equipadas. El color de ese cofre revela la rareza del objeto más raro que llevaba el personaje caído. Si ves un cofre de una rareza baja, seguramente no te interesa ir a abrirlo. Si somos abatidos por un enemigo y no logran reanimarnos a tiempo, un compañero del equipo podrá coger nuestra bandera y transportarla a una serie de lugares del mapa donde haya una maquinaria de resurrección. No es necesario tener la bandera de un jugador muerto para revivirlo. Cualquiera puede usar la baliza. Los compañeros de equipo luego regresarán al mapa, sin equipo ni armas, y tendrán la oportunidad de saquear de nuevo y volver a la lucha. Hay una posibilidad de reanimarte tú solo, pero necesitas un poco de suerte mientras luteas. Debes fijarte en los escudos que vayas encontrándote. Si tienes la suerte de encontrar uno dorado, legendario, podrás reanimarte. Después de que derribes a un enemigo, tendrás la posibilidad de realizar alguna ejecución. Esto te permite acabar el combate con estilo, pero también exponerte al resto de los adversarios. Y es que, cuando realizas una ejecución, también estarás expuesto durante unos segundos al ataque de los enemigos. Así que vigila lo que tienes a tu alrededor. Las armaduras doradas recargan tus escudos después de una ejecución. Dichos movimientos se pueden personalizar. Cada leyenda tiene dos ejecuciones adicionales que se pueden comprar con 1200 materiales de fabricación. También podremos modificar los aspectos de personajes, nuestras banderas, frases y armas. Y ahora un breve descanso. Nuestro personaje hablará, nos comunicará a nosotros y al resto del equipo qué tan lejos estamos del círculo de la muerte, o si incluso estamos dentro. Esto cambia mucho nuestras posibilidades en el campo de batalla. Si somos de esos jugadores demasiado distraídos, mantente atento a las garrapatas de botín. ¿Ubicas esas cajas Apex que abres para botín? Bueno, puedes encontrarlas también en King's Canyon. Si encuentras una de las garrapatas de botín, se esconden en las esquinas, emiten una luz de color y hacen un sonido distintivo. Dale un golpe para obtener su botín. Una de las recompensas que podemos encontrar dentro de las cajas de botín de Apex Legends son los llamados objetos reliquias. Son unos objetos secretos que superan el nivel de los legendarios, y que como podrás imaginar, son realmente difíciles de conseguir. El objeto más codiciado es el kunai de Gret, algo que puedes conseguir si estás muy desesperado por unos 500 dólares. Seguramente ya notaste que al inicio de cada encuentro, un jugador es mostrado como el campeón. Esto es usualmente recompensado para aquellos que ganaron el juego pasado. Si logras matar al campeón durante el encuentro, obtendrás una gran cantidad de 500 de experiencia extra. De vez en cuando, encontrarás cápsulas con botín que caen del cielo. Esto no es ninguna novedad en los Battle Royale, y si has jugado alguno, sabrás sin duda que esto se traduce en botín raro en casi todos los casos. Lo que quizás te coja desprevenido es que en Apex Legends, existen armas que solo se pueden encontrar en estos suministros, como el rifle de francotirador Craver o la escopeta Mastiff. Kings Canyon es el campo de batalla en un espacio impresionante lleno de una gran variedad de lugares. Encontrarás de todo, desde bosques y arroyos, hasta cimas de montañas y barrios de chabolas en ruinas. Recomendamos que le eches un ojo a este mapa para ver el nivel de loot que tiene cada zona. Artillery es un área popular en el extremo norte del mapa, bastante grande y lleno de botín de alta calidad 9 veces de cada 10. Es una gota caliente y peligrosa llena de edificios grandes en los cuales puedes tardar hasta un minuto o más en explorar por completo. Para los equipos que buscan un juego temprano, un poco más tranquilo, Relay viene repleto de equipo de alta calidad la mayoría del tiempo, y es poco probable que te encuentres a muchos otros jugadores, tal vez otro equipo, no más que eso. En nuestra primera ubicación de nivel medio con mucho botín, Skull Town es bastante central y fácil de rotar a diferentes ubicaciones cercanas como Market, Thunderdome, Airbase y Water Treatment. Otra ubicación de alto nivel, Repulsor es muy similar a Artillery, incluso llegando a tener el mismo estilo de edificios, pero en realidad tiene más edificios que Artillery, así como un sistema de túneles subterráneos que contienen botín y ofrece un excelente método de escapar o iniciar conflictos. Slum Lakes es una gran concentración de pequeñas casas empacadas en el extremo noroeste del mapa, casi siempre contiene un botín de nivel medio, pero el beneficio de Slum Lakes es que puedes pasar extremadamente rápido de una casa a la siguiente. Bunker, lleno de botín de alto nivel, puedes pasar justo debajo del enorme acantilado allí y del complejo subterráneo hacia el otro lado, donde puedes rotar fácilmente hacia Airbase, Runoff o The Pit, todo lo cual por cierto, casi siempre tiene botín de muy alto nivel también, aunque no necesariamente se tiene la mejor oportunidad de encontrar equipo púrpura o dorado, Market es una buena ubicación central desde el cual se puede girar en cualquier dirección una vez que haya saqueado. El enorme edificio de Market a menudo tiene suficientes armas para equipar a un equipo de tres. Airbase se encuentra en la costa oeste de la isla Kings Canyon y en la mayoría de los casos no está repleto de botín de alta calidad. Existe en su propia pequeña burbuja, separada del mapa debido a la presa masiva que cubre el área desde cualquier otro lugar. Lo primero que llama la atención de Apex Legends es la variedad de formas de jugar que nos plantea, dado que podemos elegir entre diferentes personajes a la hora de encarar las partidas. Cada uno contará con su respectivo set de habilidades, una pasiva, otra principal y otra definitiva, y por tanto, ciertas ventajas en determinadas situaciones concretas. Recuerda conocer bien a tu personaje. La habilidad táctica. Se tratan de habilidades que no suelen tener un impacto directo en el jugador ni los oponentes, sino que sirven para, por ejemplo, desplegar trampas o escudos. La habilidad pasiva. Cosas como detectar enemigos, que determinadas acciones se llevan a cabo más rápido sin tener que apretar algún botón para activarlas. Y la habilidad definitiva. Suelen implicar un efecto directo sobre el oponente o nuestros compañeros. Tenemos 8 leyendas de salida, 6 de ellos gratuitos y 2 que se pueden desbloquear también con la divisa premium, o con la que consigues de forma natural en el juego. Algunos de los actores de doblaje son Erika Luttrell como Bangalore, Alegra Clark como Bloodhound, JB Blanc como Caustic, Branscom Richmond como Gibraltar, Mela Lee como Lifeline, Roger Craig Smith como Mirage, Chris Egerly como Pathfinder, y Chantelle Van Santen como Great. Sin embargo, es un hecho que hay muchos más en camino. Bangalore. Esta soldado profesional de familia militar lleva desde que era joven formando parte del ejército, y tiene unas habilidades sorprendentes. Después de unos fatales acontecimientos en un enfrentamiento entre el IMC y la milicia, ahora lucha por conseguir el dinero necesario para comprar un pasaje de vuelta a IMC, donde aún la espera su familia. Se trata del personaje ideal para aprender a jugar. No hay que decir gran cosa de ella, porque sus prestaciones y habilidades son bastante estándar. Su habilidad táctica es la pantalla de humo de toda la vida, desorienta a los enemigos y acaba con ellas mientras intentan huir. Su habilidad pasiva permite moverte más rápido al recibir daño, y su habilidad definitiva es solicitar un ataque aéreo en línea recta frente a ti. Bloodhound. Otro personaje femenino de Apex Legends. En este caso estamos ante una rastreadora tecnológica, una de las mejores cazadoras de la frontera. Por lo demás, no se sabe su edad, su nombre real, ni el mundo del que procede, solo que es una de las rivales más temidas de los Apex Games por su habilidad y capacidad para invocar antiguos dioses vikingos de la tierra. Dentro de la jugabilidad de Apex, Bloodhound encarna el arquetipo de rastreador. Se trata de un personaje ideal para los que juegan en equipo de forma directa, es decir, que juegan con amigos y se comunican por chat de voz, ya que permite localizar a los enemigos y comunicar su posición a los aliados. Su habilidad táctica demuestra en pantalla trampas y rivales, incluso a través de las paredes, suelos y techos durante unos segundos. Su habilidad pasiva te permite ver las huellas de camino que han seguido los enemigos, perfecto para flanquear. Y su habilidad definitiva te permite mover rápidamente y marca tu objetivo. Caustic, una de las leyendas más veteranas de los Apex Games. Caustic es un científico que antiguamente trabajaba en una importante fábrica de gases pesticidas de la frontera. A pesar de ser un alumno brillante, fue expulsado de Humbert Labs porque sus experimentos llegaban a ser tan peligrosos como destructivos. Ahora el director de Humbert Labs está supuestamente muerto, pero Caustic ha encontrado en los Apex Games la oportunidad de seguir experimentando sin miedo. Caustic es un personaje al que podríamos clasificar como un trampero. Esto es un estilo de juego bastante conocido, pero poco habitual de ver en buenas manos. Su habilidad táctica te permite colocar hasta 6 trampas de gas que se activan cuando se acerca a un enemigo o reciben un disparo. Su habilidad pasiva te permite ver sin problemas dentro de las nubes de gas, y su habilidad definitiva es la granada de gas Nox, ni más ni menos que una bomba de gas venenoso que cubrirá toda la zona de impacto durante unos segundos. Siempre puedes disparar a esas minas, aunque al hacerlo simplemente detonan a una distancia controlada. Todo el mundo puede ver ese humo y tal vez te ves obligado a cruzarlo según la situación. Por suerte, se han percatado de que en realidad es posible destruir la mina sin que explote, y además es súper fácil de hacer. La mina tiene tres anillos separados entre sí por correas. Los de arriba son muy fáciles de disparar, pero hacen que la mina explote y libere gas. Si disparas al debajo del todo, el naranja, la mina se rompe, pero no libera toxinas. Caustic te permite bloquear puertas con minas, por lo que seguramente puedas poner en práctica este pequeño truco muy a menudo. Gibraltar. Este tipo de grandes dimensiones se define como un gigante amable, pero con un lado rebelde. Debido a lo que vivió en su infancia, tiene un espíritu protector y voluntariado. Un día, cuando su padre le rescató de un accidente con la moto, perdió un brazo en el proceso. Gibraltar dedica ahora su vida a ayudar a la gente que lo necesita, en honor al sacrificio de su padre. No podía faltar un personaje que encarne el arquetipo tanque, una armadura pesada, habilidades que garantizan la supervivencia propia y del equipo. Gibraltar es un personaje ideal para atraer el fuego enemigo, forzarles a un combate en el lugar que nosotros decidamos y permitir que los aliados ataquen. La habilidad táctica de Gibraltar es una cúpula de protección. Durante 15 segundos, los disparos y ataques de los enemigos siempre rebotarán. Su habilidad pasiva es el escudo de arma. Despliegas un escudo alrededor de tu arma, que te protege mientras te permite seguir disparando. Y su habilidad definitiva es el bombardero defensivo, el cual solicita un ataque de mortero orbital sobre la posición designada con una baliza. Lifeline. Como no podía ser de otro modo, Apex Legends tiene también un médico. Lifeline es hija de unos mercaderes de la guerra alistada en el cuerpo de paz fronterizo. Una organización humanitaria que ayuda a todos los colectivos necesitados. Ahora dedica su vida a ayudar a los demás. El motivo por el que participa en los Apex Games, ganar dinero para financiar el cuerpo de paz fronterizo. En todo el juego en el que el componente estratégico sea una premisa básica, hace falta un healer y este es el papel que cumple Lifeline en Apex. No hay mucho más que decir, se trata de un personaje centrado en el apoyo en varios sentidos. Su habilidad táctica es el dron que se conecta al aliado y le va curando constantemente. Ideal para apoyar a un compañero que esté en medio de un frenesí de disparos y necesite una ayudita. Aunque también enemigos pueden aprovecharse de ella. Su habilidad pasiva es que no solo reanimas antes a tus aliados, sino que te protege de los disparos. Y su habilidad definitiva solicita una cápsula de suministro sobre tu posición. Mirage. Un tipo bromista con sentido del humor. De hecho, hace bromas para llamar la atención. Su madre le enseñó cómo usar la tecnología creadora de ilusiones y dispositivos holográficos. También trabajó como camarero para poder pagar las facturas. Por lo que cuando se enteró de las fortunas que le daban a los ganadores de los Apex Games, no dudó ni un minuto en apuntarse. Básicamente estamos ante un personaje que basa sus habilidades especiales en el engaño. Su habilidad táctica. El cual hace desaparecer un doble holográfico. El enemigo no sabrá realmente que lo es, hasta que haya disparado y abatido a tu doble. Su habilidad pasiva es que cuando te derriban, es decir, antes de morir, te vuelves invisible durante 5 segundos y despliegas un señuelo. No es especialmente útil, porque lógicamente todo el mundo sabe que esto sucede y su habilidad definitiva es que harás aparecer varios hologramas al tiempo que te vuelves invisible. Por norma general, usar esto implica que vas a matar a alguien y es casi imposible que tu objetivo sobreviva. Pathfinder. Uno de los personajes más vistosos del juego. Una imagen del título. Estamos ante un MRBN, Mecanismo Robótico Versátil Nano Computarizado, que se modificó para especializarse en la exploración de reconocimiento de ubicaciones. Aunque se ha unido a los Apex Games simplemente para llamar la atención de los fans. Y si tienes suerte, dar con la persona que lo fabricó, puesto que no lo conoce. Es un personaje tipo explorador. Está diseñado total y absolutamente como un personaje que proporciona apoyo a un equipo que está bien organizado y que se comunica entre sí. Su habilidad táctica es el Garfio y te permite llegar a puntos elevados. Su habilidad pasiva te permite hackear balizas de reconocimiento y te marcará el siguiente círculo, lo que te permite adelantarte a los acontecimientos. Y su habilidad definitiva es el Lanza Tirolinas, lo que permite a tus compañeros utilizarla para cruzar rápidamente un abismo, Grey. La conocida como la Hostigadora Interdimensional es también el personaje más rápido del juego. Es capaz de manipular el espacio-tiempo al poder crear brechas en el continuo de la realidad. Pero nadie sabe por qué es así ni de dónde vienen estas habilidades. Ella misma ha emprendido una misión para saber más acerca de los experimentos que le permitan saber cómo perdió todos sus recuerdos. Como sucede con Mirage, es complicado catalogar a Grey en un arquitecto habitual de juego. Es básicamente un personaje capaz de entrar en fase y de teletransportarse. En esencia, lo que tenemos aquí es una saboteadora. Quizá podríamos incluirla dentro de un tipo de personaje clásico como sería el asesino, pero cuenta con una habilidad de apoyo bastante decente. Su habilidad táctica es la cual entras en fase temporalmente, lo que te hace básicamente inmune e indetectable mientras dura el efecto. Su habilidad pasiva es que oirás una voz que te avisa cuando hay un enemigo cerca. Y su habilidad definitiva te permite colocar dos portales que funcionan durante 60 segundos y conectan el uno con el otro. Encontramos rifles de asalto, escopetas, rifles de francotirador, ametralladoras ligeras y pistolas. Si has jugado a Titanfall, ya deberías estar familiarizado con la mayoría de ellas. Spitfire, una de las dos ametralladoras ligeras que se encuentran actualmente en Apex Legends. Causa grandes daños a una alta tasa de fuego con una alta capacidad de munición. Devotion, su munición es probablemente lo único que le echaría en cara a una ametralladora que, una vez iniciado alcanzado su ratio máximo de disparo, es una auténtica maravilla. Mozambique, se ha convertido en el chiste de Apex Legends. Puede ser de gran ayuda en los primeros enfrentamientos a corta distancia cuando andas buscando mejores opciones, pero es recomendable optar por algo con mejores características lo antes posible. Iba 8 Auto. Por rápida y daño por segundo, bien podría ganarse la atención de más de un jugador agresivo, pero en la comparativa con los dos caballos de batalla de esta categoría, sale perdiendo por goleada. Peacekeeper, una de mis favoritas. Sin duda alguna la escopeta más recomendable que podrás encontrar tirada por ahí. Notablemente útil incluso en distancias más largas de lo normal. Sus perdigonazos en forma de estrellas son increíbles. Lo peor, ser lo suficientemente lenta para que alguien con habilidad pueda torearte. Mastiff, un arma legendaria con 20 disparos en su cargador. Sin duda es la mejor escopeta y la mejor arma a la que optar en distancias cortas. Tú solo encárgate de acertar el tiro. P-2020. Solo si cuentas a la Mozambique como pistola, encontrarás una opción peor en esta categoría. Rápida, pero demasiado débil como para ser una opción a tenerte presente en tus búsquedas de loot. R-E-45 Auto. Su agilidad y ratio de disparo la convierten en una P-2020 hipervitaminada, lo que sumado a su cargador ya hacen de ella una buena opción durante los primeros compases. Pero no pretendas ir más allá apoyándote en su cadencia o daño porque saldrás escaldado. R-Wingman, el equivalente al poderoso revólver en Apex Legends. Una pistola potente y mortífera con la que, si cuentas con buena puntería y sueles acertar los tiros a la cabeza, puedes marcarte algunas bajas muy épicas, a tener en cuenta solo si ya has dominado el juego y te ves capacitado para lucirte. R-Hemlock. No soy demasiado fan de las armas con disparos a ráfagas, así que reconozco que mis preferencias en este aspecto pueden haber afectado a mis sensaciones con ella. Si se te da bien lo de golpear el gatillo, en menos de un segundo puedes superar los 100 puntos de daño, pero la espera entre una ráfaga y otra, especialmente si estás bajo fuego enemigo, pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Con la Flatline, subimos un poco el listón para entrar en un rifle de asalto con todas las de la ley. Es una de las armas más equilibradas del juego. Un rifle básico que puede salvarte el cuello en casi cualquier situación gracias a su poco retroceso, pero lamentablemente para ella hay otras opciones mucho más recomendables. R-301 Carvan, que además de montar munición ligera que probablemente te habrás encontrado a patadas, tiene un daño por segundo bestial. Con buenos accesorios no tendrás que preocuparte en absoluto por su leve retroceso y se convertirá en tu opción preferida en este segmento. Habbo. La reciente incorporación en la familia de los rifles de asalto de Apex Legends. Fantástica elección de no ser porque hay dos factores a tener muy en cuenta que pueden ponernos las cosas difíciles. Por un lado su munición, mucho menos habitual que el resto. Por otro lado, el calentamiento que precisa antes de empezar a vomitar balas si no tenemos el accesorio adecuado anclado a ella. Triple Take. Es sin duda una de las armas más raras del juego, pero también una muy buena opción si sabemos controlar su disparo cuando el enemigo está relativamente cerca. De lejos, en cambio, va a ser difícil sumar todo el daño que es capaz de ofrecer. Long Bow. La opción clásica más recomendable si no entramos en el follón de colocarnos en la aventura de ir en busca de un rifle francotirador legendario. Desde largas distancias es sin duda la mejor opción, pero prepárate para sufrir si encuentras a alguien ágil a corta o media distancia. Scout. Puede que no sea la preferida de los más puristas de este tipo de armas. En pocas ocasiones vas a conseguir tumbar a alguien de un disparo, pero por otro lado puedes ventilar a todo un equipo desde lejos sin preocuparte de la recarga o el ratio de disparo. Graver. Es lo que tienen las armas legendarias, que reciben ese nombre por una razón. Lo peor es que cuentas con 8 disparos, tras ello estás vendido. Lo mejor es que un mochazo bien calculado puede llevarse por delante casi a cualquiera con el que te cruces. Alternator. Cerramos la clasificación de familias de armas con los subfusiles. Aquí el menos recomendable sería el Alternator, con el ratio de disparo más inferior del grupo. Fácil de dominar por la verticalidad de su retroceso, pero muy difícil de encarar a otras armas de la misma familia o incluso las peores de otras clases. Puede servirte durante los primeros compases, pero busca otra opción lo antes posible. Brawler. ¿Te recuerda algún juego a esta arma? ¿No? ¿Halo? Como un subfusil base sin accesorios, es una opción de arma sólida, pero mediocre. Pero con los accesorios ideales se transforma en una de las mejores armas mortíferas del juego. R-99. Aparentemente tiene todo lo que podrías pedirle a un subfusil. Es demasiado rápida, con un buen cargador, y la velocidad de sus balas es tremenda. Su retroceso es algo más complicado de controlar, pero una vez le cojas el truco, será una de tus grandes selecciones. Cada tipo de arma consume un tipo de munición específico, y como el inventario es algo limitado, querrás comprobar qué tipo de cargador se usa en tus armas de preferencia. Abre el inventario a menudo, y fíjate en el ícono que hay a la derecha del arma que usas. Es el mismo que debe tener la munición que coges para poder recargar y disparar. ¿Has visto el HUD de tu arma y notado un indicador de botón a la izquierda de su indicador de tipo de disparo? Bueno, muchas no tienen esto, pero si lo ves en tu arma, esto significa que tiene un modo alterno de disparo. Puedes cambiar su modo de disparo entre sencillo y automático. Uno de los easter egg más conmovedores y significativos de los últimos tiempos está en Apex Legends, donde rindieron tributo a la perrita de uno de sus diseñadores la cual murió durante el desarrollo del juego. Está escondida en una de las esquinas del market. En la misma se puede ver una pequeña almohada con un perrito de peluche por encima. Algunas fotos acompañan al perro de peluche, y se trata de fotos reales de la querida Shady. Respawn Entertainment también cuenta con algunos monstruos que están ocultos en el escenario del juego. De esta forma, Apex Legends cuenta con una serie de muñecos del monstruo del lago NES. Los jugadores dispararon al muñeco para descubrir lo que sucedía, y el resultado fue que tuvieron que enfrentarse a un enorme Nessie. Los desarrolladores de Fortnite Epic Games han confirmado que están explorando la posibilidad de agregar una característica de reaparición al modo Battle Royale, tal vez inspirándose en Apex Legends. En una entrevista hecha a Drew McCoy, este habló sobre las futuras plataformas del juego. McCoy dijo que a Respawn le encantaría llevar a su juego tanto a plataformas móviles como para Nintendo Switch. Sin embargo, ese productor luego dijo que no tienen nada que anunciar, así que su expansión a nuevas plataformas probablemente tarde un poco más de lo esperado. Uno de los puntos más curiosos de esta situación es que, cuando salió Titanfall 2, un desarrollador se rió abiertamente sobre la idea de lanzarlo en Switch. Es posible que la respuesta haya sido afectada por el contexto en la que se dijo, pero esta igual molestó a muchas personas. Ahora, dos años después de que el Switch fuera un éxito, Respawn no tiene mucho de que reírse. Un usuario publicó en Reddit una imagen del mapa de Apex Legends hace un año, mencionando que pertenecía al Battle Royale de Titanfall, pero fue ignorado. En aquel entonces, Fortnite estaba arrasando completamente con cualquier juego online. Por otra parte, Titanfall 2 no tuvo el éxito esperado a pesar de su calidad indiscutible. Para quienes no lo conozcan, Bastion es uno de los personajes de Overwatch, el exitoso shooter de Blizzard. Ahora bien, aunque seguimos hablando de Apex Legends, cabe recordar al personaje, puesto que Pathfinder tiene una animación que le homenajea. Se trata de un movimiento cómico en el que simula ser atacado por un pájaro, lo que parece ser una clara referencia a una animación de Bastion. ¡Ahí lo tienes! Una vez más, soy Oscar y gracias por ver los 107 datos de Apex Legends. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Nos perdimos algo? Comenta abajo y háznoslo saber. No te olvides de hacer clic en el ícono de la campana para formar parte del escuadrón de notificaciones. Y si te gusta obtener más datos sobre tus juegos favoritos, suscríbete a Atomic KO.